Hola, soy Johannes, y quiero hablar de la herida en general en todos nosotros. Porque si quieres manifestar algo en tu vida, necesitas una emoción y una idea. Y si en tu interior profundo estás bloqueado a nivel emocional, lo que se manifiesta es la herida en tu interior. Así que trabajar en esos bloqueos fundamentales es muy importante. Como ya he dicho, todo aquello que pides lo puedes manifestar. Tu corazón tiene un gran poder. El corazón tiene un gran poder. Lo primero, como yo trabajo, es sin saber nada. Entro en un estado de meditación, donde me sintonizo con la vibración que está detrás de la respiración. Si lo siento aquí, estoy en paz. Solo soy consciente. Y desde esa conciencia, cualquier pregunta que hago, recibo la respuesta. Así que lo que veis aquí, en el suelo, es lo que yo llamo estrella del alma. Es el espacio de tu alma. Los diferentes colores representan tus chakras. Y sus diferentes cualidades en tu interior con un centro. Y esto genera una burbuja. Crea varias burbujas. El mundo en el que vivimos es otra dimensión dentro de esta burbuja. En el mundo de estrella del alma, no hay tiempo. Es la realidad. Y dentro de la burbuja de la realidad, hay un sistema. Que es una estructura piramidal. Esto existe en el tiempo. Así que si encarnas en este sistema, entramos en el tiempo. Y en este sistema tenemos problemas. Nos sentimos separados. Mi sentimiento primordial de separación es el sentimiento de sentirme abandonado. Este soy yo. Este soy yo. Este soy yo. Este soy yo. M curatorial de sociedad socialulares. Así que quiero hablar contigo. Sí. ¿Por qué estás aquí? Así que lo respondiste a ella. Como yo decía, tomando tiempo. Y yo respondo a ella. Quiero hablar con ella. Quiero hablar con ti. Normalmente vas a sentirme y sabrías que eres mi madre. Quiero hablar contigo, eres mi madre. La razón para sentirse malo es mi madre. Cuando escucho esto, hay algunas luces que se acercan. Quiero hablar con ella. ¿Por qué me dejas solo? Por él. Quiero hablar con él. ¿Eres mi abuelo? Mi madre. Mi abuelo murió cuando mi madre era 4 o 5 años. Mi abuelo murió cuando yo tenía 4 o 5 años. Cuando mi madre tenía 4 o 5 años. Mi madre se quedó abandonada por mi padre. Ella no podía transmitir el sentimiento de sostenerme como madre. Así que me quedé sola. Entonces me sentí solo. Y estos dramas han continuado a lo largo de mi vida. Tomando el rol del lobo solitario. Plus, mi abuelo murió cuando yo tenía 4 o 5 años. Mi abuelo murió cuando yo tenía 4 o 5 años. Y ella era la que me cuidaba cuando yo tenía 4 o 5 años. Y ella era la que me cuidaba cuando yo tenía 4 o 5 años. Así que ese es el drama. Y creo que casi todos tienen estos dramas. En la guerra, en los accidentes, toda esta información está bloqueada de alguna manera. Así que hay una manera simple de resolver todo esto. Quiero hablar con la energía que pueda sanar mi sentimiento de sentirme solo. ¿Puedo comentaros lo que he descubierto? ¿Puedo comentaros lo que he descubierto? A esta energía la llamo Diosa. Es el principio femenino. A esta energía la llamo Diosa de ser abandonado. Es el principio femenino. Es el principio femenino. Es el principio femenino. De ser abandonado. De ser abandonada. Es el principio femenino. Y ahora me siento abrazado. Lo que sucede es que el bloqueo dentro de mí es tocado y empiezo a fluir. Y me siento abrazado. Una solución especialmente para los hombres es el sentimiento de estar solos. Con este sentimiento de ser abandonado es sentir la Diosa en el interior. Para las mujeres, el problema parece ser el abuso. El abuso por los hombres. Como el planeta siendo abuso. Y la solución es el Dios. Así que estoy conectado con el Dios. Y este es el principio masculino. Y da estructura. Es un espacio. Es orden. Ok. Gracias por esto. Gracias por un momento. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.